hoy día es 8 de mayo hoy es coreano serían a las 6 pm pero ahora espero unas son las 4 con 12 es madrugada y cuando se acaba de sacar una nueva canción me encantó muchísimo la escuché como dos veces ya esperen mucho por esta canción así que no dormí nada sobre todo fue una gran sorpresa para mí porque hoy día en 8 de mayo de mi cumpleaños y me encuentro muchísimo que la fecha del envi conjugará con mi cumpleaños porque sería como un regalo me encantó me encantó muchísimo si no lo han escuchado vayan a escucharlas está muy bonita se las recomiendo lo único malo sería que de aquí en unas 3 horas tengo que ir a clases pero eso no importa porque van a saco una nueva canción y fue para mi cumpleaños es una gran alegría de que esto sucediera la verdad estoy muy cansada pero me encantó muchísimo la canción el evento miembro está buenazo si no he escuchado al grupo o si no conocen sus canciones son muy bonitas las amo y gracias eso sería todo feliz cumpleaños a mí